Bienvenidos una vez más a este espacio de Cultura TM donde hablamos, resaltamos los proyectos audiovisuales, las diferentes empresas con trayectoria y también las emergentes. Así que este micrófono está abierto para que usted venga y muestre su talento, sus proyectos y enamore a la gente de las historias audiovisuales. En esta oportunidad tenemos unos invitados muy especiales, ellos ya mismos se van a presentar de donde vienen, el rol que ocupan y pues vamos a hablar de animación, que es un tema que ya hemos abordado en otros capítulos anteriores, pero que este tiene un toque muy especial. Chicos, bienvenidos, gracias por estar acá con nosotros y preséntense por favor. Un placer, muchas gracias por tenernos, tenemos mucho cariño por Telemedellín, una larga historia que ahorita de pronto hablamos un poquito más. Yo soy Juan López, el presidente de Pipeline Studios, una empresa de animación y contenidos familiares, infantiles, basada en Canadá, con operaciones en Colombia y en Chile. Vale. Esteban. Bueno, muchas gracias por la invitación Carolina. Yo soy Esteban Ramírez, soy el director de Pipeline Studios aquí en Colombia y estoy pues también como encargado de estar con todos los chicos del estudio, asegurándonos que nuestras producciones salgan con la mejor calidad posible y con los estándares que esperan de nosotros y también asegurándonos de que pues dejamos el nombre de Colombia muy en alto. Bueno, sí, eso vamos a hablar un poquito porque Pipeline tiene 15 años de historia, ¿cierto? En Colombia. En Colombia. Sí. Eso. Hablemos de esa previa, de cómo se van para Canadá unos colombianos a aprender qué, qué es lo que se encuentran en este país, pues para que lleguen a Colombia y también nos empapen de sus aprendizajes. Sí, claro, una historia muy bonita. Nosotros nos fuimos para Canadá hace 30 años. Mi hermano, que es el que venía con este don creativo, artístico, logró llegar hasta cierto nivel aquí en Colombia. En ese momento no había realmente programas de digital media o diseño, animación, todo eso. Se enseñó él mismo comprando el libro de Maya en Nueva York y terminó enseñando en su universidad. Entonces tenía un don, un verdadero líder en su espacio. Y escuchamos de estas universidades que están en Canadá de animación, líderes a nivel del mundo. En Vancouver y finalmente terminamos fue en Shedding College en Toronto, en las afueritas de Toronto. Logró entrar, salió, sacó su carrera y con esa chispa, paisa, colombiana, logró crecer muy rápido. Se volvió el vicepresidente de operaciones de Nelvana. Nelvana es la empresa de animación más grande del mundo, la que más produce contenido por minuto de las marcas más reconocidas en el mundo desde los años de los cariñositos y tiene una historia de 50 años muy bonita. En todo caso, Luis llegó a ese punto. Ya en ese entonces yo me estaba grabando también de finanzas, economía, lo mío era más negocios, por ese lado. Y vimos una oportunidad que no se estaba sirviendo en Canadá. Siendo pues Canadá el líder global de animación, todos los estudios se estaban especializando. No había una oferta que ofrecía todo el proceso. Entonces a Luis le tocaba contratar a ocho diferentes... Sí. Una que hacía diseño, una que hacía 2D, una que hacía CG y eso no era eficiente. Entonces montamos a Pipeline. Eso ha sido ya como 20 años, 20 y pico años en Canadá y ha sido un absoluto éxito. Desde el primer proyecto que lanzamos que fue The Backyard Against, un hit para Nickelodeon que sigue siendo un hit, una marca fenomenal, exigente. Esa es en 3D, en CG. Inmediatamente lanzamos la parte de 2D y nos convertimos en un servicio completo de producción de contenidos digitales y nos hemos convertido en uno de los principales estudios de animación en Canadá. Entonces tuvimos la oportunidad de trabajar con las universidades, con las que desarrollan tecnología, que son las herramientas que se usan a nivel global estándar. Trabajamos con los fondos, desarrollando política y modelos para mantener ese liderazgo en Canadá, pero de seguir el crecimiento y apoyando a las empresas. Por el lado comercial, que es lo que manejamos nosotros, pero también por el lado experimental, que nos parece clave que exista ese ecosistema. Por el lado experimental estamos desarrollando tecnologías, llevando al mundo muchas oportunidades culturales y técnicas nuevas. Es una parte clave del ecosistema en Canadá, que se apoya mucho de la parte comercial, que en realidad es donde nosotros nos sentimos muy responsables de mantener ese liderazgo y mantener marcas que se van a ver por todo el mundo y van a ser engaging y recibidas bien por todo el mundo y van a avanzar a hacer juguetes, a expandir el universo. La única cosa que vimos en Canadá es que iba a haber un límite, porque allá es una población pequeña. Entonces, mientras nuestra competencia estaba creando relaciones con Europa, con Australia, en Asia, África, nadie estaba realmente mirando qué estaba pasando en Latinoamérica. Y siendo de acá, dijimos, ve qué estará pasando en Latinoamérica. Colombia en ese momento realmente no estaba en el mapa, aunque somos colombianos, nos contactaron de México, de Argentina, de Brasil, que tradicionalmente manejan más este tema, aunque pues aún no realmente a la escala que buscábamos. Siempre tuvimos consciente que íbamos a necesitar un proceso, una inversión grande en capacitación. Una cosa es enseñar herramientas, pero la otra es ya traer trabajo y dar experiencia. Muchas gracias. Y ese era como el compromiso. En ese proceso nos contactó Colombia. ProColombia se dio cuenta que esta familia colombiana está teniendo este éxito en Canadá, en una industria que es sostenible, creativa, tecnología, tiene todos los elementos que llaman mucho la atención para crear nuevas industrias en lugares como en Colombia. Y nos pidieron el favor que viniéramos acá, que hiciéramos un mapeo de la industria. Inmediatamente nos dimos cuenta que hay un talento espectacular acá. Realmente el creativo colombiano es muy especial. Le hace falta la oportunidad, que vengan esos trabajos, que exista esa confianza. Entonces, hubo un compromiso inmediato. Hemos trabajado con Mintic, Mint Cultura, ProImágenes, Sena, varias universidades en la región, por todo el país, para difundir el tema, para dar un poquito más de conciencia hacia lo que hacemos. Y ha sido un proceso largo. Obviamente no es fácil como crear una industria y unirla. Hubo varios intentos de formar gremios, que es necesario para que haya como una voz unida de qué se está haciendo. Hoy por hoy existe un gremio que realmente ha avanzado mucho la comunicación. ¿Un gremio cinematográfico o un gremio de animación? Específicamente de animación. Tradicionalmente aquí lo cinematográfico toma precedencia. Obviamente es un medio poderoso, impacto cultural, impacto global, una presencia importante que tiene Colombia por ese lado. Pero no había por la parte de animación. Entonces, desde el comienzo hemos estado como estructurando un poquito la comunidad. Es algo muy bonito de esta industria que depende de comunidad. Una sola empresa de animación no va a generar una industria para el país. Y eso fue una enseñanza también de Canadá. En el BANA, invirtiendo en varios estudios como el nuestro, ahora creo una de las industrias más poderosas en el mundo. Eso es algo que queremos replicar acá. En todo caso, sí, llegamos aquí a Colombia. Hicimos el mapeo, vimos los artistas. Enseñar una herramienta para un colombiano fue de lo más fácil. Pues son muy capaces con la tecnología, muy hábiles. Es más, han avanzado procesos de producción. Era más que todo la sensibilidad ya como de entender animación a un nivel artístico y profundo. Y eso viene a través de experiencia. Entonces, el compromiso que le siguió a capacitación era empezar a traer proyectos de una gama global, de los medios globales como Backyard Against, proyectos de Disney como Star and the Forces of Evil. Y a través de eso, ya poner a los artistas en un proceso de producción donde les están dando notas de varios productores, de clientes, de las de juguetes. Y tienen que asumir eso y mantener un ritmo. Eso fue un proceso espectacular. Gracias aquí a mi amigo Esteban, que ha estado uno de los originales en Pipeline. Pipeline ha ayudado, absorbió muy bien todo lo que estábamos haciendo. Rápidamente creció y hoy por hoy es el director general del estudio y nos ayuda a seguir creciendo. Entonces, es la historia en resumen. Eso es cierto. Yo con Pipeline estoy desde, digamos desde 2009. Que fue en esa primera experiencia que Pipeline trajo de mano de una institución como fue el SENA. Que se creó primero un grupo de entrenamiento para varias empresas, para entrenarlas en la herramienta de, en ese caso era TUMBUN. Y de ahí salimos varios actores de la ciudad. Varios actores pues que hasta ahora algunos, la mayoría, siguen operando dentro de la ciudad. Y algunos artistas que estuvieron con nosotros desde ahí han salido del país a trabajar con otros estudios. Luego han vuelto a seguir trabajando con nosotros. Ha sido un proceso muy bonito porque como lo mencionó Juan, lo que necesitaba el colombiano o el paisa en el caso de cuando empezamos era ese entrenamiento. Esa instrucción porque la curva de aprendizaje es muy rápida. Ya teníamos la pasión, ya teníamos en esa época cierto conocimiento porque no teníamos los cursos. Nos tocaba por YouTube a buscarnos los tutoriales. Pero una vez arrancamos el resultado, pues en menos de un mes y medio ya estábamos listos para producción. ¿Cómo llega convocatorias como la que lanza Proimágenes para que ustedes se conviertan en ese primer estudio en recibir ese incentivo en el caso de la animación? ¿Por qué no había pasado antes? ¿Por qué ese incentivo viene a ser ustedes el primero que se lo logra? O sea, digamos que eso puede mostrar una radiografía de cómo está Colombia en el sentido de la animación, no solamente cinematográfica sino cualquier tipo de producción audiovisual. Entonces, ¿qué estaba pasando en el país antes de eso y qué pasa ahora que ustedes logran tener ese incentivo? Excelente pregunta y esa es como una tercera parte de lo que ha sido la propuesta de crear industria en el país, entender bien qué potencial existe. Estos fondos obviamente absorben recursos del país, de otras industrias, de todo. Entonces, era necesario que el país y ciertas entidades vieran el potencial que tiene esta industria. Canadá tiene el fondo más grande y más sostenible del mundo también en el fondo de medios canadienses y hemos tenido el proceso con Colombia de traer gente de Canadá, los que establecen política para estos fondos, que se reúnan con gente de acá y entiendan cómo funciona, cuáles son los objetivos, qué está pasando, qué necesitaba pasar. Primero, teníamos que formar una comunidad de estudios que tuviera un poquito de relevancia global. Pipeline obviamente vino con ese empuje desde el comienzo, algo que otros países en Latinoamérica no tienen ese tipo de compromiso de un estudio extranjero que venga a meterse de esa manera y llevamos todos estos años aquí luchando por eso. Es una gran ventaja. Y después hicimos una coproducción, que por eso le tengo tanto cariño a Telemedellín. No sé si conoces nuestro proyecto 2014, creo que fue Jar Dwellers. Criaturas SOS ese llamado. Criaturas SOS, un proyecto que básicamente tomamos porque era algo que podíamos traer a Colombia con unos socios que tengo en Canadá y en Australia para hacer la primera coproducción de una serie animada que se ha hecho en Colombia. Colombia firmó un tratado de coproducción con Canadá hace muchos años pero no se había usado. Entonces Canadá ni sabía que Colombia se hacía animación. No existía esa relevancia, ese espíritu, ese conocimiento, esa confianza. Apenas hicimos esa coproducción, Canadá abrió los ojos. ¿Cómo así? Colombia produce animación, hicimos una coproducción súper exitosa, fue nominada a un Gemini, que son los premios de Canadá y además de eso fue tres partes que son coproducciones muy complejas. Y Telemedellín, aquí hicimos pues, vinimos con eso a mi cultura, vea, esto lo necesitamos hacer para que se use esto y va a haber lo beneficioso que es ya haber realizado esta coproducción. Al fin y al cabo, el que nos apoyó fue Telemedellín. Telemedellín hizo una coproducción con la CBC de Canadá y la ABC de Australia, uno de los canales más importantes en el mundo. No sé si otro programador en el país ha logrado algo así, por lo menos no en animación, pero eso, en mi opinión, hace que Telemedellín sea súper líder en el espacio. Es una relación muy importante que se puede expandir y continuar. Bueno, pero todo caso, al resultado de eso, pude ya hablar con el Fondo de Medios Canadienses, con los que establecen política, y montamos un fondo recíproco, a Matching Fund, en donde si Colombia está dispuesto a poner cualquier cantidad de plata, Canadá lo replica, lo imita. Entonces, se lanzó eso, nosotros no accedimos a ese fondo, eso era más para la comunidad y para desarrollar la comunidad. Nosotros en realidad no hemos usado los fondos que existen en Colombia, siempre lo hemos motivado y promovido y guiado para que la comunidad crezca y los use y vaya generándose. Entonces, ese fondo fue muy importante. Entonces, ya estás viendo una reacción del mercado global, un mercado importante, en donde ya Pro Imágenes y todas las agencias involucradas, la Comisión Fílmica, Incultura y todos estos grupos se están dando cuenta de la importancia de esta industria. Entonces, a través de eso estábamos hablando. El Fondo Cina y la Ley de Cine y todo está enfocado a largometrajes cinematográficos. Excelente, súper bien. Pero si vamos a apoyar a esta autoindustria, que hoy por hoy tú ves la lista de los hits de cine históricos, todos dependen altamente de tecnologías digitales. Entonces, tenemos que empezar a promover esa parte también. Y la parte de series es una parte muy estable. Una película es muy importante y genera muchísimo reconocimiento, pero una serie estás produciendo por dos años, está en la televisión todos los días, generando marca, generando relación, engagement con sus audiencias. Entonces, tiene un valor también, especialmente cuando estamos hablando del elemento cultural que tiene contenidos. Y pues el fondo ya vio eso, fue un proceso muy largo, empezó a expandir su lenguaje para incluir animación, largometraje, series. Todavía estamos en el proceso, son procesos iniciales y estamos adaptando el lenguaje para animación. Ya no son actores, ya son animadores, que son los que actúan en animación, ¿cierto? Los que generan esas emociones. Pero sí, ha sido, ves el éxito que se está viendo y este tipo de éxito se genera a través del impacto económico, mueve mucho las cosas. En Colombia se le está dando un enfoque también muy grande a la parte cultural, que también mueve mucho las cosas. Pero es nuestra responsabilidad en este momento que este fondo, ya que lo estamos usando, vea un retorno, como lo vimos en Canadá. Por cada dólar, cuando entré en la industria yo, cada dólar que metía al fondo de Canadá recibía tres dólares en retorno. A través de generación de empleo, a través de ingresos, importaciones, exportaciones, a los colegios, que ya todos están enseñando animaciones, unos programas más atractivos en el país. Eso es lo que quiero ver acá. Hoy por hoy, cada dólar que Canadá invierte recibe siete dólares en retorno. Quiero que estos programas aquí vean ese mismo impacto. Juan menciona una cosa muy importante y es de pronto, detrás de la producción de un largometraje, de una película, hay actores, hay un equipo de producción que de pronto es un poquito más conocido para las personas que no estén tan relacionadas con el mundo del audiovisual. ¿Cómo podemos hablar del equipo que hay detrás de una producción animada? Como decía él, hay animadores, pero bueno, ¿qué más hace este ecosistema para que un producto de estos se pueda resolver? Bueno, pues primero todo empieza desde la idea, todo empieza desde un guión y alguien que se anime a producirlo y apoyarlo, ¿cierto? Entonces en este caso Pipeline se ha metido a hacer todas estas coproducciones con muchos actores, pues con actores me refiero a otros estudios, a otros socios con los que hemos trabajado. Y una vez ya se impulsa esa idea, se arranca a mirar qué necesitamos para poderla producir, en qué estilo necesitamos hacerlo. Hemos tenido series que se hacen en 2D, que se hacen en 3D, series híbridas y eso nos ha llevado a buscar esos diferentes actores y poderlos contratar dentro de la empresa. Entonces, estamos hablando de guionistas, de artistas de storyboard, estamos hablando de diseñadores que se encargan de hacer las ilustraciones de fondos, ilustraciones de pintar esos fondos también, modelarlos en 3D, texturizarlos, toda una escala de producción gigante, ¿cierto? Y eso, pues si bien es una estructura muy parecida a cómo se hace el audiovisual, también hay procesos que ocurren en diferentes tiempos del audiovisual. Entonces, aquí pues podemos hablar de que siempre es un trabajo en equipo, no hay digamos como una estrella que resalte mucho, porque finalmente se está apoyando en el trabajo de otras personas. También para apoyar pues lo que estaba mencionando Juan, eso ha sido un proceso, enseñarle también a las personas que manejan el fondo, a las personas que conocen el medio audiovisual de cómo funciona todo esto, ¿cierto? Entonces, ese conocimiento y ya estos años de experiencia nos han ayudado también para ayudar a adquirir ese fondo también y que confíen en el proceso que se hizo con Pipeline en todo este tiempo. Bueno, yo sé que ustedes están en este momento en un proyecto que no se puede entrar en detalles, pero si podemos hablar de lo que sí se puede hablar, que es que viene para Pipeline, que deben estar esperando las audiencias, los públicos infantiles, que va a salir prontamente, que se pueda mencionar, ¿va? A ver, pues sí, desafortunadamente en este momento nos cogiste en medio de no poder mencionarlos, pero estamos nosotros más emocionados, no te puedes imaginar. El próximo año ya va a salir a cine y televisión varios de los proyectos con los que estamos muy animados, pero lo que sí te puedo decir es, como decía Esteban, en este momento, con el fondo es una nueva etapa para el crecimiento en la industria y nuestro compromiso con Colombia, ya con este proyecto que estamos haciendo, espectacular, es divino, es un proyecto muy especial, estamos empezando a traer más partes del proceso de producción, como dice Esteban, ya más gente que está entrenando otras áreas de diseño, los de storyboard, los de guionistas, van a hacer shadowing, y el próximo proyecto que venga va a ser aún más grande. Actualmente en Canadá son 8 mil empleos directos que genera esta industria, y 400 mil indirectos a través de toda la gente, es un ecosistema masivo. ¿Ustedes sacan a ofertar ese tipo de plazas que se abren con los nuevos proyectos, la gente como se puede dar cuenta? Sí, absolutamente, es más, estamos hablando ahorita de eso, cómo hacemos para expandir nuestra red, para que a nivel de bachillerato, sepan que esta es una carrera viable para mucha gente, y que las universidades estén más conectadas con lo que estamos trayendo a Colombia, y tenemos programas de co-op placement, practicantes y programas de entrenamiento, estamos tratando de trabajar con todas las universidades que podamos, tenemos universidades en Canadá, que reconocen nuestro programa acá, y ofrecen becas en Canadá, para que terminen un año de un programa, y puedan volver acá con lo de acá, con lo de allá, y trabajo garantizado. La industria está pasando por unos momentos complejos en este momento, como la mayoría de las industrias con las incertidumbres económicas que hay, pero sigue siendo de alta demanda, y especialmente en la posición que tenemos, si está llegando algo, está pasando por pipeline, así sea para aceptarlo o rechazarlo. Yo quiero que para que ya vayamos finalizando, hay una realidad, por ejemplo, que no se puede ocultar, que pasa en este momento con la huelga de libretistas y de actores en Hollywood, con relación a la inteligencia artificial, ¿cómo ustedes desde pipeline ven esto como una oportunidad, o como de pronto también un reto de manejar, creen que es una amenaza, creen que se le da manejo, ¿cómo afecta o cómo potencia la industria de la animación, la inteligencia artificial? Excelente pregunta. Sí, todas estas, obviamente lo nuestro es nuestra comunidad de artistas, y si ellos tienen inquietudes o miedos, hay que reconocerlos, y tratar de encontrar un balance para que los artistas y los creativos se sientan cómodos. Se nos vino esta tecnología, pero hace mucho tiempo dejamos de estar en una revolución tecnológica, estamos en una revolución creativa, todas estas son herramientas, que con buena discusión, con buena planeación, vamos a adaptarlas a avanzar procesos. En Canadá es muy diferente a la cultura en Estados Unidos, la cultura en Estados Unidos, especialmente la de cine y televisión, han tenido ciertos conflictos, y tiene una historia larga. En Canadá somos un país un poquito más balanceado en ese sentido, tenemos un balance social, capitalista, nunca en realidad hemos tenido muchos conflictos, pero sí, obviamente nos penetra porque dependemos de esa industria muchísimo, pero nuestras encuestas con la comunidad de artistas no ha sido de miedo, ha sido de que esto realmente lo ven como algo, esto no se puede ignorar, esto hay que estudiarlo, lo tenemos que hablar abiertamente, sin miedo, no cerrarlo en una caja. Y aquí estamos, Esteban puede hablar un poquito más de eso, como en la misma... Sí, o sea, nosotros sin duda lo estamos estudiando, ¿cierto? Estamos viendo cuál va a ser el impacto con nuestros artistas, porque parte de la filosofía de Pyrene es siempre primero la persona, siempre primero el artista, porque ese es el que le está poniendo el alma al personaje, el que le está poniendo, dando vida a eso, el que encuentra, digamos, la belleza en un fondo, en un paisaje para poderlo plasmar. Esa parte es muy humana, eso es muy difícil de replicar, y sin una base de un artista, pues la inteligencia artificial no va a poder replicarlo, no va a tener una muestra de dónde tomarlo. Entonces, definitivamente las personas somos necesarias en cuanto a eso, y eso lo tenemos súper claro. Claro, ¿qué va a pasar? No sabemos, ¿cierto? Aquí estamos. Estamos evaluándolo, lo estamos pensando, lo estamos mirando, pero no tanto como para reemplazar a un artista, eso no va a pasar, sino es cómo podemos mejorar el proceso de producción en ese sentido, cómo podemos ayudarle al artista que sea de pronto más eficiente en su trabajo, que tenga más tiempo para sí mismo, de pronto ayudarle con salud mental, de no tener el estrés encima de eso. Entonces, sí, es una herramienta, todavía estamos mirando cómo la vamos a usar. Chicos, muchísimas gracias por compartir con nosotros sus experiencias, su conocimiento impresionante. Vamos a estar muy pendientes acá en Telemedellín de las novedades que nos traigan el otro año, para sacar esa primicia y contarles al público lo que está haciendo Pablo. Muchas gracias. Un placer, muchas gracias. Nos vemos en otro capítulo de Proyectos Audiovisuales.